¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Este señor fue presidente de gobierno. Por favor no le hagan caso y no confundan como él liberalismo con falta de civismo. Hagan caso más bien a la Dirección General de Tráfico, a su propia experiencia y a su propia cabeza. Y no se fíen de los que como este señor fanfarronean acodados en los barros de los bares aunque le aplaudan como han visto que aplauden a este señor. Seguramente ahora aumentará el número de fanfarrones porque este señor es un líder al que millones de españoles consideran modelo y referencia. Incluso podría convertirse en doctrina oficial del principal partido de la oposición porque este señor es su presidente de honor e ideólogo en jefe. Supongo también que si usted tiene hijos jóvenes va a tener más dificultades para convencerles de que si beben no conduzcan. Porque le responderán que si este señor, por lo importante que es, piensa así, pues ¿por qué no ellos? Pero por favor no hagan caso a este señor. Ustedes saben que tenemos un problema gravísimo con el alcohol y con los accidentes. Y hoy es viernes.